Después de dos años de investigación continua, el profesor del MIT, Ed Thorpe, ha publicado su revolucionaria teoría matemática sobre el Black Jack. La hipótesis de Thorpe propone que un jugador que registre cuidadosamente cada carta que es jugada, puede mejorar sustancialmente sus probabilidades contra la caza. Lo que hizo Ed fue demostrarles a las personas que el Black Jack no era simplemente un grupo de eventos aleatorios, que no todo era suerte, que no solo te sientas allí y esperas que la Dama Fortuna te sonría y que ganes en ocasiones. La noticia se extiende rápidamente. El tranquilo y extraño profesor universitario no tiene idea de lo que ha desatado. Sin haber probado su teoría ni una vez en un casino real, Thorpe se convierte en una celebridad instantánea. Primero, un joven reportero llamado Tom Wolfe escribió una historia que se publicó en todo el país por Associated Press sobre esto. Esto trajo unas 20.000 cartas al Departamento de Matemáticas del MIT en las siguientes seis semanas. Las personas me ofrecían ser mis guardaespaldas de gratis y me decían cómo podían dispararle a alguien en la cara a 50 metros. Mi teléfono comenzó a sonar. Nunca dejaba de sonar. Las personas querían respaldarlo, querían que les enseñaran cómo jugar. Muchas personas suplicaban que si les revelaba el secreto, solo planeaban ganar 50.000 dólares para mantener a su abuela enferma y que luego pararían, y así continuó. Finalmente tuvimos que hacer nuestro número privado, porque las llamadas llegaban a cualquier hora del día o de la noche. Pero a pesar de todo el interés, el trabajo de Thorpe todavía es solo una teoría, y está siendo seriamente cuestionada por otros matemáticos. Su reputación está en juego. Thorpe tendrá que probar que tiene razón. Y el único lugar en el que puede hacerlo es una mesa real de Black Jack en un casino real. Sentí que debía ir a los casinos a probar que la teoría era correcta. Thorpe era algo conservador. Nunca había realmente apostado en su vida. Muchas teorías lucen bien cuando estás sentado en un pupitre y las lees, pero a menos que realmente las pruebes en el mundo real, no puedes estar seguro. No sabía si funcionaría y nadie sabía qué sucedería en las condiciones de juego de un casino. Sentí la obligación de salir y verificar que lo que había dicho era cierto, que era realmente cierto cuando lo usabas. Cualquier predicción estadística es más precisa en grandes cantidades de datos. Traducido al Black Jack, eso significa que Thorpe tiene muchas más probabilidades de ganar con su método si puede jugar muchas manos y realizar muchas apuestas. Pero para jugar muchas manos, Thorpe necesitará miles de dólares, dinero que el profesor del MIT no tiene. El resultado de mis cálculos era que necesitaba unos 10 mil dólares. Thorpe sabe que necesita un socio que pueda conseguir fácilmente esa cantidad de dinero. Había muchas personas haciendo fila para participar en eso. Eran las personas del dinero. Habían estado apostando toda su vida y buscaban esta posibilidad. Hubo personas de todo tipo que lo contactaron. Creo que Ed pudo escoger entre muchos jugadores. Así que analicé todas las ofertas y había un sujeto que era extremadamente persistente. Hola. ¿Es el profesor? Sí, habla Ed Thorpe. Le he llamado cinco veces. ¿No recibe los mensajes? Lo siento, señor... Kimmel, pero todos me llaman Manny, profesor. ¿Manny? ¿Cuándo puedo verlo? Bien, señor Kimmel. Manny, no estoy seguro. ¿Qué tal hoy? ¿Hoy? Sí, ¿irá a alguna parte? No. Entonces, de acuerdo, lo veré en un momento. Cariño, saque el Cadillac. Iremos a Boston. Muy carismático y apenas legal, Manny Kimmel, de 63 años, es un personaje neoyorquino que ha vivido de las probabilidades toda su vida. Apostó para Loki Luciano en los 20 y era amigo del financiista de la mafia, Majer Lansky. Ya sabe, Manny Kimmel es relativamente sombrío. Es uno de esos sujetos que estaba por allí. Manny era muy exitoso en casi todo lo que intentaba. Entiendo que incluso creó canchas de golf en miniatura. Todo su dinero para inversiones parecía proceder de algún tipo de apuesta. En Nueva York siempre hay algo de acción. Puedes apostar a los caballos, en el béisbol. Si sabes lo que haces, puedes ganar un dólar o dos. Nunca terminé el sexto grado, pero algo que siempre supe fue cómo manejar las probabilidades. Aunque alguna vez fue un apostador profesional y corredor de apuestas, Kimmel es ahora más o menos legítimo, adinerado por los ingresos de unos 60 estacionamientos que posee en la ciudad de Nueva York. Manny hizo todo ese tipo de proposiciones, ya sabe. Dados, cartas, casi todo en lo que se pudiese apostar. Kimmel es un maestro de lo que se conoce en los círculos de apostadores como la apuesta de proposición. Digamos que tenemos dos terrones de azúcar en una mesa y yo le apuesto en cuál se para primero una mosca. Bien, si ya le he puesto un poco de miel a uno de ellos, eso me dará algo de ventaja. Toda su vida, Kimmel ha estado buscando una proposición segura, infalible. Me preguntó si podía llevarlo a Boston y mi hermana vivía conmigo en Nueva York. YORK No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.